¿Qué es la Comisión Especial Electoral del FMLN? De todos sus organismos de dirección nacional, departamental, municipal, sectoriales y de instancias especializadas, convoca a toda la militancia a participar en el proceso de elecciones internas. En las elecciones primarias a realizarse el domingo 16 de junio, la militancia por votación directa elegirá la Secretaría General y la Secretaría Adjunta, 36 integrantes del Consejo Nacional, 14 directivas departamentales y las directivas municipales con sus correspondientes titulares y secretarías adjuntas, delegados o delegadas departamentales y municipales a la Convención Nacional, así como delegados y delegadas municipales a las convenciones departamentales. Las asambleas sectoriales están programadas para los días domingo 19 y 26 de mayo y el domingo 2 de junio para que las Secretarías Nacionales de la Mujer, personas lisiadas de guerra y juventud elijan a sus titulares y adjuntos. La Convención Nacional elegirá a tres organismos especializados, Tribunal de Ética, Tribunal de Apelaciones y Contraloría General, el domingo 7 de julio. A partir del 15 de abril se abrirá la inscripción a la militancia interesada en ser aspirantes a dichos cargos, quienes deben cumplir con los requisitos constitucionales, los establecidos en el Código Electoral, las normas estatutarias y el reglamento electoral interno del partido. En el mes de mayo se efectuarán los encuentros de las diferentes candidaturas con la militancia. El padrón de elecciones para este proceso, conforme a estatuto, será elaborado por las directivas municipales y departamentales, junto con la Secretaría Nacional de Organización, el cual será entregado a la Comisión Electoral la primera semana de abril. La Comisión Electoral, como organismo encargado de conducir y organizar las elecciones internas, invita a toda la militancia interesada en participar a comunicarse directamente con esta comisión y llama a todo el partido a fortalecer la unidad, mantener el respeto entre todas y todos y respetar las normas establecidas para desarrollar el proceso. Así fortaleceremos el partido, preparándolo para los próximos desafíos en la defensa de los intereses del pueblo salvadoreño. Comisión Especial Electoral, San Salvador, marzo 4 de 2019. ¡Viva el FMLN! ¡Viva!